... Nos encontramos con Carolina Arias, coordinadora de la Sala Municipal de Exposiciones. Buenos días, Carolina. Hola, buen día, bienvenidos. Bueno, ¿se inaugura una nueva muestra? Sí, mañana viernes 10 de agosto a las 20 horas vamos a dar por inaugurada esta muestra que se llama Medio Cielo que está convocada por la Sala. El curador es Daniel Fischer, que es un artista arquitecto de Chaco que está trabajando intensamente a nivel nacional y tenemos el honor que aceptó nuestra invitación y convocó a tres artistas regionales que son Mónica Busman, que nos acompaña hoy y Gabriela Herrera junto a Paola Notec. Paola es de Villa Langostura y las chicas son de Bariloche. Desde la Sala tenemos siempre el fuerte compromiso de mostrar lo que se está haciendo en la región así que nos encuentran en este momento en la etapa de montaje a todo ritmo para mañana estar en esta inauguración. Bueno, mañana a partir de qué hora van a poder disfrutar de esta muestra? A las 20 horas es la inauguración y se va a extender esta muestra hasta el 5 de septiembre. Bien, chicas, a ver si me cuentan un poquitito de qué se trata cada una de las obras de ustedes. Mónica? Mi obra, que está acá en las muestras, es Hipocampo, que es una serie de dibujos que son recuerdos. Son todos hechos en línea roja, son muy gestuales, son todos recuerdos, algunos no tan felices, los que se acerquen van a poder ver toda la trama que hay en cada recuerdo. Las mías son estos trabajos azules que se ven de fondo y hablan de las catástrofes naturales, pero de un lado más poético, es la fuerza de la naturaleza, cómo prevalece la naturaleza frente a todo. A Paola les cuento un poquito que ella reflexiona sobre el abuso infantil y cuando vengan el viernes o en estos días van a poder ver su obra, el clima que ella le da a estos trabajos, en donde en una primera vista se ve algo muy doméstico y quizás hasta camuflado eso que ella está planteando y cuando uno se detiene a ver el trabajo con mayor profundidad, descubre estas escenas que son casi cotidianas, pero muy fuertes y tristes. ¡Gracias!